Vamos con un nuevo gameplay de este juego titulado Resident Evil 2 Estamos exactamente en el mismo lugar donde lo dejamos Así que desénme suerte porque tengo que eliminar al chupa chupa que está ahí Vamos a ver quién gana Encima ya está gravemente herida Claire Vamos, le pegás Muy bien, perfecto, ha caído, sin problema Seguimos en precaución Pero en amarillo no estamos tan mal, creo yo Vamos a combinar las flechas con la ballesta Así llevamos el arma totalmente cargada En este sitio teníamos que utilizar el encendedor Vamos a ver Era aquí, si no me equivoco más A ver, a ver, a ver Aquí puede ser encender un fuego Ok, perfecto Vamos a utilizarlo Lo que sí, la combinación no la recuerdo Tenemos estos botones Está grabado el número 13 ¿Vas a abrir la espita? Sí Vamos a probar la otra punta Veamos Está grabado el número 11 ¿Vas a abrir la espita? Sí Y ¿Está grabado el número 12? No Ok, no era la combinación correcta Está grabado el número 12 ¿Vas a abrir la espita? Sí 12 11 Tampoco tenemos mucho para realizar 12 11 Y 13 No Entonces vamos a colocar 12 13 Y 11 Y en esta parte Si no recuerdo mal Cuando estamos jugando El lado B Es donde no aparece Mr. X Tirant Como quieran llamarle Rompiendo justo el muro Que está detrás De este lugar O más o menos Por esta zona era Bien Vamos a ver Que tenemos disponible Esto nos servía para El reloj Creo En la parte superior Rueda dorada La llevamos Sí, obviamente Ya esto era en el tercer piso Y vamos a llevar película Tenemos otro film para revelar Ya sabemos también Donde podemos hacer esto Esperemos que no me aparezca Ningún enemigo Con sed de sangre Porque si no directamente Voy a morir ahora mismo A ver ¿Qué hacemos primero? ¿Por dónde vamos? La verdad que no tengo ni idea Qué hacer Voy a llevar esta planta roja O sea que tenemos Dos espacios más disponibles Y A ver Ya si vamos Por el otro sector Directo ¡Ah! Me olvidé de este zombie Maldición Me re olvidé De que había un zombie En este lugar Que lo había dejado vivo Pensé que estaban Todos muertos Por suerte Tiene bastante resistencia Claire Si no Ya estaría Fulminada A ver A ver A ver Ahora estamos Un poquito Más complicados Vamos a ver Vamos a ver Cómo llevamos esto Vamos a ir Al baúl Directamente Sí, sí, sí No hay problema Vamos a llegar Intactos Después de ahí Vemos Cómo tenía que agarrar Para ir Al tercer piso Por ahora Por ahora Vamos a hacer esto Así nos curamos Un poco Yo creo que debe haber Plantas Spray Y demás No recuerdo bien Que era todo Lo que tenía En este sitio Pero Ya lo vamos A ir viendo A ver A ver A ver La planta roja La vamos a dejar Llevamos O agarramos La mezcla de hierbas Vamos a utilizarla Ya mismo En el encendedor Creo que Por ahora No se utilizaba más Así que lo podría Dejar tranquilamente Igual tenemos A ver Podemos llevar La pistola Dejar esto Vamos a dejar Esta munición Para más adelante Alguna Lucha Media complicada Y Voy a dejar En el encendedor Yo creo que ya No se va a usar más Así que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Combinar La munición Con la pistola O al revés Así Llevamos cargada También Vamos a Revelar Esta foto Primero Luego vamos A hacer El puzzle Del reloj A ver Veamos Vamos a tomar Un atajo Vamos por este sitio Creo que Tampoco había Enemigos En este lugar Si no me equivoco Así que podemos Llegar bien A la sala De Revelado Por aquí No hay nada Que Agarrar Podría haber Agarrado también Otro spray Y llevarlo O mezcla De hierba Si es que Tengo Esto puede Llegar a ser Una buena idea Porque si no A medida que Vayamos avanzando Obviamente Esto se va a complicar Cada vez más Tenemos que tener Muchísimo cuidado Bien Vamos a ver Qué fotos Tenemos Disponible Ahora Y Que nos Enteramos También Aquí tenemos La sala De guardado Vamos a utilizar El rollo de fotos Película B Rodando delante Del sastre Arucas Convertido en un zombie En dos horas El sujeto Se quedó Repetidamente Se quejó Perdón Repetidamente De una gran agitación De la epidermis Además De las sensaciones De náuseas Esto sucedió Hasta el momento En el que Perdió el sentido Rodado Por Ben Bertolucci Ok Bien Perfecto Vemos La foto De uno Recién convertido En zombie Y Podemos Irnos Desde este lugar Al reloj Ya que estamos En esta parte No vamos A dar Tantas vueltas Aquí Aquí tenemos Una puerta Que Esta No sé si será Y Pomo gira Pero la puerta No cede Parece que está Sellada desde el otro lado Es muy extraño No sé si esta puerta Será para más adelante No recuerdo Si se habría Una vez Terminado el juego La verdad Que no recuerdo Absolutamente Nada de ese sitio O está solamente De adorno Y no podemos Hacer absolutamente nada Bueno Aquí vamos A la librería Aquí es donde Vimos a Sherry Por primera vez Donde nos topamos Con Leon Ahora debería subir Estas escaleras Y eso Ok No puse El cable Para cerrar Las persianas Metálicas En esta zona Así que vemos Como se colaron Todos estos zombies Desde el exterior Vamos a tener Que tener cuidado Cuando volvamos A ese sitio Pero igual No encontré Otro cable No sé si es Uno solo El que podemos Llegar a utilizar Bien amigos Ok Vamos Vamos bien Es un juego Muy pero muy bueno Este Y como habrán visto Ya he subido Varios De Super Nintendo Tengo mucho Por grabar Mucho por hacer Espero Poder traerle Todos los juegos Hasta el final No me digan Que no era Para este lugar Pero Si 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 Tiene que ser Para este sitio A ver Vamos a acercarnos Parece un interruptor ¿Lo vas a pulsar? No Porque todavía Falta una pieza Que sería esta Vamos Tú puedes Ok Había Acomodado mal Al personaje Parece un interruptor ¿Lo vas a pulsar? Si Y aquí Obtenemos La pieza Que nos estaba Faltando Donde habíamos Visto Donde habíamos visto Al jefe Irons Irons Bien Ahora si Podemos pasar A esta nueva área A esta nueva zona Y Tendría que ir Por A ver Por qué lugar Por qué sitio No es tan complicado No es que tenemos Tantos lugares Pero Quiero recordar La mejor manera De llegar De la forma más rápido Así no estoy Dando tantas vueltas En el gameplay Bien Ahora debería ir Debería bajar Las escaleras En la biblioteca Y ya estaríamos Ahí nomás Estamos cerca Puedo de paso Guardar la partida Por las dudas Y ya vamos A agarrar La otra pieza De este puzzle La vamos a unir La vamos a combinar Oh Ahí hay un enemigo Vamos a pasarlo Vamos a esquivarlo 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 Rápido 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 ¡Olé! Se tiró para cualquier lado No importa Mejor para nosotros Esperemos que no haya Ninguno más Aparentemente no Bien Y en esta zona Es donde lo he grabado En las últimas partidas Así que lo voy a grabar Nuevamente en este sitio Ya llevamos 10 minutos No quiero perder Lo que hice hasta el momento Vamos a buscar A ver A ver A ver Vamos a llevar Esto Ahora lo combinamos Voy a llevar El spray de primeros auxilios Y ¿Qué más? ¿Qué más? Me parece que no tengo más Cinta de tinta Ok Voy a tener que juntar Sí o sí Esto lo voy a tener que agarrar Sí o sí Porque si no No voy a poder seguir Grabando Bien Vamos Guardamos la partida Aquí Puedes guardar tus avances Vas a utilizar cinta de tinta Sí Tarjeta de memoria 1 Es donde estábamos grabando Y Tenemos Esta La grabación Número 10 No hay bloques libres Momento A ver A ver A ver Vamos a Sobrescribir esto Entonces En realidad Yo Lo estoy jugando Con un emulador En el celular Tranquilamente Como verán Lo estoy jugando Con el gamepad Tranquilamente Puedo grabarlo Porque Lo he comprado He comprado La versión full Y me salió Creo que 3 dólares Del emulador Entonces Se puede grabar En cualquier sitio Se pueden llegar A usar trucos Es un poco Más práctico Más que nada Y también Me dio la ventaja De que puedo Jugar los Juegos Valga la redundancia De Super Nintendo Pero yo lo voy grabando En cada máquina De escribir Como para hacerlo De la manera Más realista De como era El juego en sí Y no estar Pausando y grabando En cada sector Como Quiero hacerlo Bien Si no así Se haría muy simple El juego Muy fácil Muy fácil La verdad A ver Ahora Nos va a acompañar Sherry Vamos a Colocar Esta pieza Y ahí completamos El pulje Como les decía Vemos que hay una nota En el suelo Vamos a Investigar esto Correo para el jefe Dice A Brian Irons Jefe del departamento De policía De Rockland City Hemos perdido Las instalaciones Del laboratorio De la mansión Debido a las acciones Del operativo Renegado Albert Wesker Por suerte Su interferencia No tendrá Efectos duraderos En nuestras continuas Investigaciones Del virus Del virus Perdón Nuestra única preocupación Actual Es la presencia De los miembros De STARS Que aún quedan Redfield Valentine Burton Chambers Y Vickers Vickers ¿Cuál era? Este no lo recuerdo Será el que manejaba El helicóptero Cuando llegábamos Al final Porque Chris Redfield Jugamos Jill Valentine También Barry Burton Nos ayudaba Igual que Rebecca Chinbers Pero Vickers No me suena Debe ser Como les digo El que Piloteaba El helicóptero Si descubrese Que STAR Tiene pruebas De las actividades De nuestras Investigaciones Deshágase De ellos De tal manera Que Parezca Parezca ser Un simple accidente Continúe controlando Sus avances Y asegúrese De que Cierto conocimiento No llegue al público Annette Seguirá siendo Su contacto En todo este Asunto William Birkin A Irons Jefe del Departamento de Policía De Raccoon City Exactamente lo mismo Es otro mail Otro memo Siguiendo nuestro Acuerdo Este trimestre He depositado La cantidad De 10.000 dólares En la cuenta Como pago A sus servicios El desarrollo Del virus G Que se planea Sustituirá Al T-Virus Está casi terminado Una vez Haya terminado Estoy seguro De que seré Propuesto Para ser miembro Del consejo Ejecutivo De Umbrella Inc Es fundamental Que tomemos Precauciones Extremas Redfield Y el resto De los miembros De STAR Todavía Siguen Intentando Descubrir Información Sobre el proyecto Continúe Controlando Sus actividades Y bloquee Toda tentativa De investigación De las instalaciones Subterráneas De investigación William Birkins Nuevamente Otra vez Otro mensaje Tenemos un problema Tenemos un problema He recibido La información De que la central De Umbrella Ha enviado Espías Para recuperar Mis investigaciones Sobre el G-Virus Ha implicado Un número Desconocido De agentes No deben Tener posibilidad De quitarme Este proyecto Que representa El trabajo De toda mi vida Investigue A fondo Toda la ciudad Busque a personas Sospechosas Detenga a los sospechosos Por cualquier medio Que considere necesario Y póngase inmediatamente En contacto conmigo A través de ANED Con estas precauciones Cualquier amenaza Debería ser eliminada No permitiré Que nadie Me robe mi trabajo Sobre el G-Virus Ni siquiera Umbrella William Birkins Ahí tenemos Toda la nota completa Y como verán El jefe Irons Es un psicópata Y es un Es un fraude Totalmente Es un muy mal sujeto Un ascensor Parece que baja Pero no podemos Utilizarlo Recibe sobornos Ahí está Igual como dije anteriormente Esta parte No la recordaba Todo el inicio La parte de La comisaría La parte del laboratorio Los recuerdos Recuerdo la lucha Que tenemos que hacer Cómo se escapa Todo lo que va pasando Pero Bueno Ahora tenemos que tener Cuidado con el jefe Irons Y si no recuerdo Tenía varios finales También A eso Me refería A ver Dástima que no traje Lanzagranadas Pero bueno Por lo menos Tengo un spray De primeros auxilios Los monstruos de Umbrella han destruido mi hermosa ciudad. ¿Cómo pueden hacer eso para mí después de todo lo que he hecho para ellos? Así es verdad, que has estado trabajando con Umbrella. Entonces tienes que saber sobre el virus. ¿Qué es? Dígame. Si tienes que saber, es el agente que puede convertir los humanos en los primeros biowindos. Superior a la T-virus en todas formas. Dr. William Birkin es el genio detrás del proyecto. ¿William Birkin? Estoy seguro que ya has visto esta pequeña chica que está pasando por aquí en algún lugar. Esa es la que está compartiendo, ¿no? En caso de que no has ya lo he hecho, el monstruo que ha estado arruinando mi hermosa es todavía otro producto de la T-virus. El último biowindos. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go on, I'm going to take you with me. Oh, but just can't take the pain. A la mierda, el jefe Irons. Como eran, esto parece una secuencia de Aliens, como salió el bicho del interior de este sujeto. ya sabemos que William Birkin es el padre de Sherry. A ver, vamos a ver si hay algo de utilidad por aquí. Algo, 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 algo que valga la pena llevar. Formol, cloroformo y otros productos químicos. Ok, nada de utilidad de momento. Veamos. Ahí hay cartuchos ácidos. Sí, vamos a llevarlo. Esto para lanzagranadas. Y no tenemos absolutamente más nada. Ahora sí, continuamos bajando. Este sería el bicho que salió recientemente del cuerpo del jefe Irons. Vemos cómo se está transformando, cómo está evolucionando de una manera muy rápida. vamos a tener que tomar cierta distancia y atacar. Vamos a alejarnos un poco. Se me subieron unos cuantos de estos bichejos al cuerpo. Vamos a tener que recargar. Ah, ya está, ya está recargado esto. Vamos. Parece que ya lo tenemos listo. Suéltenme. Malditas criaturas. Sí, han muerto, han muerto. Vamos corriendo porque estos bichos que dejó. Ah, se agarraron del cuerpo de Claire. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Hay algo aquí, un botón. ¿Vas a pulsar el botón? Sí. Rajemos, rajemos, rajemos. Seguramente cuando volvamos a estos bichos van a desaparecer. Lo mismo que pasaba con las arañas cuando las terminábamos matando, que salían las arañas bebé y eran muy molestas. Pero al cambiar de sector de habitación, estas desaparecían. A ver, vamos a continuar. Tengo que llevarme a Sherry conmigo. Bien. No me di cuenta de este detalle, así que vamos a tener que volver a buscarla. No quiero usar el spray de primeros auxilios, porque todavía no está tan grave. Aunque sí, es incómodo, es molesto, como dije también en el gameplay anterior, verle a que vaya todo así, pero bueno. Vamos. No se puede quejar, aún está viva. Por suerte, no fue una lucha complicada, como habrán visto. Era solamente alejarse un poco y atacar. Ni siquiera necesiten lanzagranadas. Así que esto lo vamos a dejar, obviamente, para las próximas luchas que vayamos encontrando. Y una vez que termine este juego, directamente ahí sí, lo voy a borrar y voy a descargar el de Leon, el CD1. Así, continúo con el lado B. ¿Verdad? 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 Just make it out of town. ¡Claire! ¡Verdad! ¡Verdad! Bien. Lo que estoy pensando que no recuerdo si con Leon, con el CD1 al lado A, también pasábamos exactamente por el mismo lugar, porque me parece que no era así, que íbamos por otro sitio. eso tendría que verlo. Más allá que el lado B, como les comentaba, aparece Mr. X, tenemos otra forma, otro comienzo, teníamos otras animaciones también, teníamos para ver cómo se estrellaba el helicóptero que apareció prendido fuego, si no me equivoco. Pero bueno, está bueno que lo vuelva a jugar como para refrescarme un poco la memoria. Aparte son, como ya he dicho, juegos geniales. Subimos las escaleras y ya creo que si llegamos a un punto no he guardado, voy a terminar la partida, llevo 26 minutos, van a ser unos cuantos ejemplos más hasta el final, creo. Todavía no estamos ni cerca del laboratorio. igualmente el primer Resident me llevó creo que como 9 gameplays terminarlo. ya tenemos un indicio de quién es el enemigo, cuál es el enemigo de este juego. y ahora jugamos con Sherry nuevamente como hemos hecho antes tenemos el spray de primeros auxilios y solamente una foto o sea que tenemos que esquivar los zombies que vayan apareciendo. esto lo hace bastante realista porque no tiene manera de defenderse. A ver, tenemos unas escaleras. La salida a la escalera está bloqueada. Ok, con cuidado. Ahí vemos un zombie. A ver, vamos a pasar por este sitio. Aquí tenemos a ver si podemos meternos. ¿Dónde estamos ahora? Oh, insectos. Encima tenemos que lidiar con estos insectos. Vamos, vamos, vamos. Pasar rápido, 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 rápido. Creo que no hacen un daño importante pero son bastante molestos. Eso sí. ¿Qué tenemos? Ah, acá tenemos un medallón. Si se fijan, el medallón este es el mismo que también estaba en el Resident 1 que usábamos para llegar al laboratorio. Usaron más o menos los mismos objetos como puzles. Esto está interesante, esto no lo recordaba para nada porque no lo fui jugando como lo estoy jugando ahora, el 1, el 2 y posiblemente el 3 sino que directamente jugué el 1 muchísimas veces después al tiempo cuando salió el 2 lo estuve jugando y después, mucho después en realidad jugué al 3. Volvemos a tener el control de Claire. Tenemos que tratar de llegar donde está Sherry. Hierba azul. Hierba azul. Vamos a llevarla igual. Bueno. Hasta aquí hemos llegado. 29 minutos. Muy bien. Espero que les haya gustado. Les dejo mis saludos. Y aquí tenemos un lugar para grabarlo. Espero encontrar cinta de tinta. A ver, a ver, a ver, a ver. Si ya encuentro cinta de tinta. Si no, lo dejo exactamente en el mismo punto. Y lo iremos continuando en los próximos gameplays. Espero que les haya gustado. Como les decía, les dejo un saludo grande a todos. Que anden muy bien. Hasta la próxima. Bye.